Vamos a utilizar cartulina duplex de 30 x 20 centímetros Enrollamos por la parte más corta de esta forma Y vemos que el círculo mida 2.5 centímetros 2 centímetros y medio Listo, ahora pegamos con silicona líquida Colocamos una regla y marcamos en 2 centímetros 5, 8, 11, 14 y 17 centímetros Con la ayuda de un cúter haremos un hueco en cada punto que hemos marcado Luego de hacer un pequeño hueco vamos a introducir un lápiz para agrandarlo Nos quedará así los 6 huecos Y debajo del último hueco haremos otro más Tenemos 6 huecos arriba y uno abajo Cortamos una tira de 5 centímetros por 30 centímetros Pero antes de colocarlo pintaremos todo el cuerpo de nuestra flauta Con pintura acrílica del color que ustedes deseen Ajustamos los huecos con el lápiz Nos ubicamos en el último hueco y a un centímetro y medio de la punta pegamos la tira Ponemos el compás en 4 centímetros Hacemos un círculo, marcamos el centro, trazamos una línea y cortamos Nos quedará 2 medialunas Una de ellas la colocamos en la punta pero antes pintamos de un color distinto Pintamos también la media luna Pintamos también la media luna Echamos silicón en la punta Ubicamos el centro y pegamos Tomamos la otra media luna Tomamos la otra media luna Presionamos el centro Y formamos un cono Con la boquilla de 3 centímetros Nos ubicamos Nos ubicamos ahora en la otra punta Echamos silicona por dentro Pegamos el cono Y pintamos de un color diferente Tenemos una tira de 1 centímetro por 25 centímetros Siempre de cartulina duplex Y pegamos aquí Luego pintamos con el color que deseen Y listo, tenemos nuestra flauta